Imagina un objeto, oxidado y fragmentado, recuperado del fondo del mar hace más de un siglo. A simple vista, solo chatarra irreconocible. Pero tras años de investigación, descubrimos algo que reescribe por completo nuestra comprensión de la tecnología antigua. No era una joya, ni un arma. Era algo mucho más sofisticado. Un complejo mecanismo de engranajes de bronce, diseñado con una precisión asombrosa. Lo que los científicos desenterraron no fue solo un artefacto. Fue, en esencia, la computadora más antigua conocida del mundo. Una maravilla de la ingeniería que data de hace más de 2.000 años. Un objeto que simplemente no debería haber existido en esa época. ¿Qué era exactamente este mecanismo? ¿Cómo funcionaba? Y la pregunta más intrigante, ¿qué nos dice el mecanismo de Anticitera sobre el conocimiento perdido de las civilizaciones antiguas? Nuestra historia comienza a principios del siglo XX, en el año 1900. Cerca de la pequeña isla griega de Anticitera, un grupo de pescadores de esponjas, buscando refugio de una tormenta, decidió bucear en una zona donde sabían que había restos antiguos. A unos 45 metros de profundidad, encontraron el pecio de un barco romano hundido hace casi 2.000 años. Estaba lleno de estatuas de mármol y bronce, cerámica, joyas, el típico cargamento valioso de la época. Entre los numerosos hallazgos, recuperaron también una masa de bronce y madera corroída por el tiempo y el mar. No le dieron mucha importancia al principio. En comparación con las impresionantes estatuas, este bloque calcificado parecía insignificante. Pasaron meses, incluso años, con este objeto en un museo, casi olvidado, etiquetado quizás como una pieza decorativa o parte de una estatua. Nadie sospechaba la complejidad astronómica y tecnológica que se escondía bajo la incrustación marina. Durante décadas, el mecanismo de Anticitera permaneció en gran parte como un enigma. Fue a mediados del siglo XX cuando científicos como Derek de Sola-Price comenzaron a estudiarlo a fondo, usando técnicas que antes no estaban disponibles. Las radiografías y, más tarde, la tomografía computarizada, permitieron ver a través del bronce corroído, revelando una intrincada red de más de 30 engranajes. Engranajes cortados con una precisión y complejidad que los comparaban con mecanismos de relojes de siglos mucho más recientes. Poco a poco, los investigadores descifraron las inscripciones en griego antiguo que cubrían el artefacto y estudiaron la disposición de los engranajes. Se hizo evidente que no era un simple reloj, sino una sofisticada calculadora astronómica. Su propósito principal era predecir posiciones celestes, las fases de la Luna, los movimientos de los planetas conocidos, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, y especialmente los eclipses solares y lunares. Incorporaba ciclos astronómicos complejos como el ciclo de Saros. Pero no solo eso, también seguía calendarios, como el ciclo metónico, y algunos investigadores creen que incluso predecía las fechas de eventos como los Juegos Olímpicos. Imagina la habilidad matemática y de ingeniería requerida para diseñar y construir algo así con la tecnología de hace 2.000 años. Era, sin duda, un computador analógico de una complejidad sin igual para su época, capaz de procesar datos astronómicos para hacer predicciones con notable precisión. El mecanismo de Anticitera es mucho más que un simple artefacto recuperado de un naufragio. Es una ventana a un nivel de ingenio y conocimiento astronómico en el mundo antiguo que muchos creímos imposible para esa época. Nos obliga a replantearnos qué tan avanzadas eran realmente estas civilizaciones. Su existencia plantea preguntas fascinantes. ¿Hubo otros mecanismos similares? ¿Se perdió para siempre gran parte de este saber? El mecanismo de Anticitera sigue siendo un recordatorio tangible de los misterios que aún guarda la historia y del potencial increíble de la mente humana a través de los siglos.